Roberto tiene un tema muy bueno que vamos a hacer ahora Se llama, empiezo, estoy empezando a ver la luz, estoy empezando a ver la luz No soy un elefante, ahora puedo sentir el amor Ahí vamos, vamos con ese tema, es en inglés Perdone, vamos I'm beginning to see the light I'm beginning to see the light I'm not an elephant where I could feel the love I'm beginning to see the light I'm beginning to see the light I'm not an elephant where I could feel the love I'm beginning to see the light I'm not an elephant where I could feel the love I'm beginning to see the light Woodson Viva a rock and roll Viva a rock and roll